¿Qué tal mis queridos amigos, seguidores y oyentes de Americano? Yo soy Lourdes Hubieta. Qué bueno que me acompañan el día de hoy en este espacio informativo. Les recuerdo que estamos completamente en vivo por Americano Media, que nos deben seguir en nuestra aplicación. Tienen que bajar esa aplicación en sus teléfonos, en sus tabletas Americano Media para que ustedes no se pierdan ni un minuto, ni un segundo de la programación de Americano. También estamos en las redes sociales, lo mismo en Instagram, que en Facebook, que en Getter. Allí nos van a encontrar totalmente en vivo. En vivo, atención a esta hora. También estamos en YouTube. Todas las plataformas, las que a usted más le guste, allí va a encontrar Americano Media y por supuesto en la web en americanomedia.com. Sean todos bienvenidos. Gracias, gracias inmensa por estar conectados a esta hora con nosotros. Hoy tenemos un programa súper especial. Estamos a semanas de las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos y tenemos también primarias en el mes de agosto. Están las mujeres hispanas conservadoras como nunca participando en la política de este país. Están aspirando a cargos públicos mujeres que lo tienen prácticamente todo. Han hecho su familia, tienen sus hijos, tienen sus trabajos, han ganado dinero, tienen éxitos profesionales, han logrado lo que cualquier mujer soñaría tener desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista económico y profesional. Pero adivinen qué. Cada día vemos más candidatas hispanas, mujeres conservadoras participando en política. ¿Por qué se quieren meter en esto? Uno dice, ¿por qué se quieren meter en el mundo de la política estas damas que han tenido tantos éxitos? Hoy me acompañan tres de estas mujeres hispanas en el programa, dos en el estudio, una la vamos a tener vía Zoom y son, por supuesto, Sofía Lacayo. Sofía Lacayo es candidata a la Comisión del Condado Miami-Dade por el Distrito 12. Es una líder comunitaria, tiene experiencia también, ya fue comisionada en una de las ciudades del sur de la Florida. Sofía Lacayo tiene una campaña que ha sido muy activa porque Sofía ha ido desde el mes de febrero casa por casa. Fíjense qué está pasando con las candidatas. También las candidatas están en la palabra no es en contra, sino están haciendo unas campañas muy novedosas que no son exactamente las que estamos acostumbradas, que son las que llevan adelante lo que podríamos llamar el establishment político en los Estados Unidos. No es la que más dinero ha levantado, no es la que más apoyo político tiene de otros políticos. Ninguna, no. Ellas se lo están ganando a pulso, tocando puertas, buscando sus votos personalmente cada una de las invitadas del día de hoy aquí en este programa. Entonces le decía, Sofía Lacayo, Distrito 12, bienvenida Sofía a Americano Media. Qué bueno tenerte por aquí. También tengo a Darlene Swaffer. Darlene está aspirando al Distrito 23 en la Florida, pero para el Congreso Federal. Imagínense ustedes, Congreso Federal, Distrito 23. Ella es de origen puertorriqueño, nació en Nueva York, se creó en Nueva York, pero tiene casi 30 años viviendo en la Florida. Ella habla español poquito, así que con ella vamos a hablar con Darlene, vamos a hablar en Spanglish, porque es como hablamos los hispanos. Bienvenida. Bienvenida, Darlene. So happy to have you here. Thank you, Lourdes. Thank you for having me. So nice to meet you, Sofía. And then I think I have, déjame ponerme los audífonos, porque no sé si tengo, ok, ya voy a tener conectada a mi tercera invitada, que es Carolina Amesti. Carolina Amesti está en la Florida Central y Carolina está aspirando a representante estatal por el Distrito 45. Por supuesto, nuestro ingeniero, el que manda aquí en americano, que es Christian Bonet, nos va a decir cuándo ya tenemos conectada a Carolina Amesti para poder conversar con ella. Entre tanto, Christian me avisa, vamos a conversar en esta primera ronda con las dos invitadas que tengo en el estudio y voy a comenzar con Sofía. Sofía, tú que has logrado tantas cosas en tu vida, eres hispana, inmigrante, has trabajado desde el día uno en este país, has criado una familia, un esposo, tienes tu esposo, has ganado dinero, tienes empresas, generas empleo, Sofía, generas empleo, que es una gran satisfacción general empleo. ¿Por qué tú estás aspirando a la política? ¿Por qué tú quieres ser comisionada? Bueno, definitivamente es un punto muy importante con referente al empoderamiento de la mujer, que es todo lo que se trata de este programa el día de hoy, la felicito, congratulations, porque es muy importante para nosotros las mujeres poder caminar, pero sobre todo dejar legados, no solamente legados a nuestros hijos, sino también a nuestras comunidades, en el cual estamos tomando fuerza con ese liderazgo de comprensión. Mi campaña está dirigido a familia, valores y verdad, y eso es lo que yo traigo a la mesa, poder caminar las calles de mis cinco ciudades del Distrito 12, para poder conocer cada uno de las problemáticas que tienen nuestros residentes, pero sobre todo poder entender y darles a entender a ellos que es muy importante que ellos tienen el derecho de tener la opción de la democracia, de la libertad, pero eso lo tienen solamente ejerciendo el voto. Así que para mí es muy importante estar en la política local para poder ayudar a todas mis diferentes comunidades, soy de origen nicaragüense, americana, para mí es un orgullo definitivamente haber ganado el 65% de mis votos con la comunidad cubana. Es algo que definitivamente alguien como no cubana se siente orgullosa, pero sobre todo agradecida de que las comunidades tienen ese vacío tan importante y tan latente de poder tener otra representación y que también los conozca y que se pueda identificar con la problemática de cada uno de ellos. Por ejemplo, en mi Distrito 12 es un distrito como pólita en el aspecto de que tenemos diferentes nacionalidades como son Venezuela, Colombia, Centroamérica, Panamá, República Dominicana, cubanos. Obviamente eso para mí es muy importante porque poder entender a las comunidades y poder entender las necesidades que tienen cada uno de ellos es lo que me conlleva a mí estar en la política. Sofía, y la gente se identifica mucho contigo, yo he visto que la gente te quiere, el ciudadano de a pie te quiere, el ciudadano de a pie cuando tú vas y te dice yo apoyo a Sofía, gente, nuestra gente trabajadora, el Distrito 12 agrupa a ciudades de gente mayoritariamente de origen hispano, pero además de eso de nuestra gente trabajadora. Estamos hablando de Hialeah, estamos hablando de Sudwater, estamos hablando de Medley, hay una partecita allí no incorporada que también, digamos, en el condado que también está el Distrito 12 y por supuesto la ciudad de Doral, ¿no? Pasando con Darlene, I was telling, I was telling Sophia, you know, I know you understood it, yo sé que tú entendiste, but basically what moves you, Darlene, to participate after so many successes in your life as a woman, as a mom, as a professional. Darlene, Darlene trabaja con las personas de la tercera edad, ella tiene, ha dedicado todos los últimos años de su vida a trabajar con gente que está en Medicare, a guiarlas, a asesorarlas. Tell us what moved you to be in politics, ¿qué te mueve a estar en la política? Yes, I mean, I had a peaceful life before I thought of running, of course, I mean, I had a beautiful business, I had wonderful clients, I've been working with seniors for over 11 years, and they treat me like their daughter and their granddaughter, and I have a beautiful, amazing son, and we go camping all the time, so like, why would I, why would I give that up, right, I mean, I don't even like politics. I mean, I'm running because I shared in an earlier conversation with you, when I look at his face, you know, I know nobody, no one is going to fight for him the way that I would, I also have significant concerns with our elected officials, how they're voting, they're voting counter the constitution, I feel that they have no conscience to, you know, give our rights away, and I know that I would never sell out my community, I would fight for the rights for not only our seniors, and perhaps even Medicare reform to improve solvency, to improve solvency for Social Security, but I know that I'm going to fight for my son in a mama bear way. I want to decentralize the Department of Education, bring that power back to the states, allow our parents to have more of a say and restore their authority of what they decide how their children should be educated. And so I know that I would never sell out my community, I have had an integral role in my community for over 30 years, I've served on chambers of commerce, I've served in leadership positions, I've always served in an unpaid capacity, I live here, I work here. And I, you know, there's, there's a lot of issues with candidates that they are called carpetbaggers, where they don't live in the community, they grew up in another part of Florida, but then they establish residence and decide they want to run for you. You know, I'm not saying that that is not the way to go. I'm not saying that they're bad people. I'm just saying, I live and I work in my community. And so there's zero opportunity for me to sell out my community. I would not be and I haven't done I'm 55 years old. I have led a very moral life, I have never compromised my moral values and my integrity. And I haven't done it yet. So I'm not going to do it in the future, I would think about, you know, every decision that I make, how is that going to impact my life? How is that going to impact the life of my child? How's that going to impact my mom and everybody in my family? So there's zero opportunity there and that's what they get with me. I mean, las leyes, las leyes, las leyes, dice que nunca vendería a su comunidad, que su experiencia como líder comunitaria que ha servido en distintas organizaciones no gubernamentales, la ayudan también para poder encarar este reto de ser nada más y nada menos que congresista federal. Ella está aspirando a ser congresista en Washington y dice que jamás ha comprometido su moral en 55 años y que no lo va a venir a hacer ahora, ni por ella, ni por su hijo, ni su propia familia, ni por su comunidad. Dicho esto, Sofía, vuelvo contigo. Ah, ya tengo mi invitada, ya tengo, ya tengo en línea a nuestra, a nuestra, nuestra otra participante el día de hoy, que es Carolina Amesti. Y ella está aspirando a representante estatal por el Distrito 45. Carolina, bienvenida, qué bueno tenerte en el programa. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Carolina, bueno, había presentado a nuestras, a otras dos candidatas, Darlene Swaffer, Distrito 23 en la Florida del Congreso Federal, Sofía en la calle, Distrito 12 en la Comisión del Condado Miami-Dade. Sí, tú estás esperando, aspirando a representante estatal Distrito 45. Carolina, déjame hacerte una pregunta. Tú que también tienes una carrera profesional, has convertido, has tenido grandes logros aquí en los Estados Unidos, también eres hispana, también eres inmigrante, también eres conservadora. ¿Por qué tú te metiste en política? ¿Por qué tú estás aspirando a un cargo político cuando podrías hacer muchísimas cosas más? Bueno, estoy de acuerdo contigo que podría hacer muchísimas cosas más, pero en este momento nuestra comunidad necesita una voz conservadora, una voz contundente, como creyente, como mujer de familia con principios morales. Veo que el valor de la familia se está eliminando en este país en este momento, que el sueño americano está en este momento en una crisis donde la administración de Biden quiere realmente destruir al país. Así que no pude quedarme sentada y dije, ¿sabes qué? Voy a lanzarme a esta posición para poder representar nuestras comunidades. Necesitamos más personas que entiendan que los principios conservadores son aquellos que traen un beneficio a nuestras comunidades, personas que entiendan el poder del, vamos a hablar de los principios de la moral, de la familia, del núcleo familiar. La familia está bajo ataque y como una mujer conservadora toda mi vida, soy presidenta de la Mujer Republicana, la Federación de Orlando, y dije, ¿sabes qué? Necesito entrar en esta ronda, vamos a decir, en esta batalla. En esta batalla, porque realmente es una batalla, no es fácil. Muchas personas no entienden lo difícil que es estar en esta campaña política porque recibimos ataques de todos lados, pero me mantengo fiel, me mantengo firme y voy a trabajar arduamente por nuestra comunidad. ¿Sabes, Sofía? Escuchando a Carolina y a Darlene, pienso, fíjate lo último que ha dicho Carolina, ¿no? Los ataques. Es increíble cómo hay sectores en este país, queridos amigos oyentes de americanos, que nos escuchan de norte a sur y de este a oeste de la Unión Americana. Cómo en este país están temblando algunos sectores, porque hay mujeres como nuestra congresista Mayra Flores, por ejemplo, que nació en México, nuestra primera congresista federal mexicana, que es conservadora, que visita a sus abuelos los fines de semana, que tiene una familia, que va a la misa y la quieren destruir. A los hispanos nos dicen tacos, mis anchiladas, mis frijoles, o sea, exactamente, nos han querido siempre, no solamente con comentarios muy racistas, por cierto, pero también nos han querido quitar méritos, ¿no? Esta agenda también liberal que está corriendo por todos los Estados Unidos, pero que se detienen ante figuras como estas mujeres, este Latina Power. Tú, Sofía, también has sido atacada, evidentemente, todos hemos sido atacados. ¿Cómo haces para lidiar con los ataques y adicionalmente a eso preguntarte si de verdad te afectan? Bueno, obviamente le afecta como ser humano que uno es, uno tiene que estar obviamente enfocado en lo que está haciendo, lo más importante es poder saber hasta dónde pueden llegar esos ataques, son ataques que pueden pasar como un bullying, en este caso es como un bullying político. Exactamente. Pero tenemos que nosotras como mujeres poder entender de que nuestros contrincantes pueden ser hombres, pueden ser mujeres, es parte de la política y es parte de la contienda en el cual nosotros tenemos que educar ese estilo de política que normalmente están haciendo una política sucia y es lo que nosotras no estamos haciendo. En mi caso particular, por ejemplo, me he dedicado a enfocarme a mis residentes, a llevar una campaña limpia, clara, pero sobre todo con pruebas de todo lo que ha venido sucediendo o todo lo que puede representar mi oponente con relación al desarrollo de la comunidad o todos los proyectos que todavía no ha venido a cumplir con nuestras diferentes ciudades. Para mí es muy importante que la gente pueda conocerme, pero que pueda saber mis calificaciones, que pueda entender por qué soy empoderada, por qué tengo una empresa, por qué creé empleos, por qué en este momento estoy metiéndome en la política para poder seguir avanzando, pero sobre todo, como lo dije anteriormente, dejando legados, enfocado en la familia, valores y verdad, que es lo más importante en la necesidad de nuestro residente. En mi caso particular, es una contienda no partidista, es una contienda en la cual pueden votar por mis republicanos como demócratas y también los independientes, pero muy importante que siempre desde la ciudad de Sid Duarte siempre he tenido mi convicción, yo soy una republicana y he venido siempre con esa visión. ¿Por qué? Porque siempre en las campañas políticas como también en nuestra vida personal, en nuestro negocio, en la vida a día, tienes que tener esa convicción, tienes que ser valiente, tienes que llevar ese mensaje a todos y cada uno de nuestros residentes, como también siempre lo he dicho que mi distrito 12 es un distrito en el cual tiene que ver mucho la política nacional como la política internacional, donde tenemos residentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en el cual para mí es muy importante, con referente a toda mi historia política, he sido además de defensora de derechos humanos, una líder comunitaria que ha venido trabajando con Amnistía Internacional, con el Parlamento Europeo, con el Vaticano, pero sobre todo con senadores y congresistas acá de Estados Unidos para poder pedir libertad sobre nuestros pueblos que están siendo oprimidos y sobre todo con la experiencia que han tenido con las dictaduras. Entonces, esa es Sofía Lacayo, una empresaria, una mujer inmigrante que ha venido a dar oportunidades a personas americanas que han nacido acá, me siento muy orgullosa de eso, pero que ahora pienso y siento que es el momento que yo debo de llegar a esa silla con DAL para poder hacer cambios, porque soy la candidata del cambio, me dicen la candidata del pueblo, y eso es lo que represento. Les represento los intereses de todos mis residentes, porque lo más importante de mis residentes es que entiendan que los estamos representando, pero sobre todo nosotros nos debemos a ellos, porque son ellos los que pagan los salarios de todos y cada uno de nuestros gobernantes. Hola, Darlene, gracias, Sofía. Darlene, decía, Carolina Amistadio, was talking about critics, you know, the big critics that you guys receive while, you know, running for office. And I just asked Sofía about it, how she deal with the critics, and she said that you have to be very brave. How do you deal with the critics? I actually ignore them. You ignore them. I do, because I think, you know, with the comments about, you know, food and the Latinx, and trying to categorize us in and minimalize, it's more about minimalizing your power, your ability, your intelligence. I don't believe they understand the Hispanic wave that's coming. And you mentioned it earlier with Mayra Flores, she flipped a D-17 seat that hadn't been held for 100 years by a Republican on a skeleton crew, which is 15 volunteers, which were made up mostly of her family members who were knocking on doors. And if she was able to do it, it's also resonating with people that have had enough of the establishment, have had enough with the narrative, have had enough with all the divisive tactics that they've thrown our way. I believe that I don't think we should address the critics. I think they're just trying to get in our way of progress. You see what I'm saying? I think we should, you guys should face those critics, because sometimes they are, they could really harm your career, they could really harm your campaign. ¿No crees que también hay que encarar esas críticas muchas veces, coming from whoever, viniendo de quien sea, encararlas para detenerlas, porque te puede perjudicar tu campaña o tu carrera? Well, I mean, I have such a momentum going on in my campaign. We have so much success that, you know, over 30-plus events that we've done, campaign events, where we've shared our platform issues. I'm a successful entrepreneur in Deerfield Beach. I have a Medicare health insurance brokerage company. I've served my community with distinction. So whatever their attacks are, whatever their false allegations are, to me, I feel that addressing them gives them importance. I think addressing them gives them the attention that they're seeking. It also causes us to lose momentum. I mean, I just, I ignore it, and I just keep going forward. And from what I see with our local GOP party and all the critics, they can't figure out how we're so successful. They can't figure out, why do I have so many endorsements? Why is our campaign so vetted? How did I out-raise all the Republicans running against me? How do I have over 200 volunteers? How is that possible? How is that possible with a non-establishment candidate that never got their support? I'm the only candidate that even had a campaign fundraising event at Mar-a-Lago. I had a private meeting with President Trump. How is that possible? I did it without their help. So what I'm trying to say is, the moment that you stop the momentum in your campaign, because the voters don't care about all that chatter. In fact, they're not even paying attention to it. They don't know who all these GOP players are. They don't. And they don't care either. They're busy trying to survive. They're busy trying to work their two to three jobs and paying their bills and trying to keep their children safe and trying to keep their children indoctrinated. So they're so focused on that. They don't know who you consider are the players in the GOP. They don't care. They don't care about them. So that's why I don't give it the attention that they're hoping that I would give it. And I don't care about slander because unless they're coming up with facts, which they never have, why give them that attention? No, nos dice Darlene que ella, que Darlene Swaffer, en Distrito 23 en la Florida del Congreso Federal, que bueno, que básicamente ella lo que hace es ignorar estos ataques, porque ella no les va a dar restando importancia a estos ataques. Porque en definitiva, al votante, al ciudadano de a pie, esto ni le interesa, ni se enteran, ni les importan. Ellos van es a lo que ella está haciendo, que es puerta por puerta, hablando con sus constituyentes, con sus votantes y que sencillamente que hablen lo que quieran, que ha sido además la única candidata al Distrito 23 que fue invitada a Mara Lago, que tuvo una reunión privada convocada con el número 45, el expresidente Trump. Y bueno, que ha venido trabajando su campaña, ella, con 200 voluntarios, con una cantidad de, muy parecida a tu campaña, Sofía, por cierto, ustedes tienen todas esas cosas en común. Y me voy con Carolina Mesty antes de irme al corte. Carolina, ¿cómo haces tú con las críticas? Bueno, en estos momentos yo te puedo decir que la comunidad está respondiendo de una forma muy positiva hacia todos los ataques, porque ellos dicen, wow, vemos que una mujer que es empresaria, que es educadora, que ha estado en nuestra comunidad, que vive en el distrito, ha puesto todo lo que ella está haciendo a un lado para servir a la comunidad pública. Entonces ellos dicen, esto no puede ser, Carolina es la única persona en campaña que estuvo activa con el presidente Trump en el 2020, haciendo campaña con el presidente, recibí al vicepresidente Mike Pence durante la campaña, parte del Trump Victory Team, hice muchos eventos, conocí a mi futuro esposo a través del presidente Trump. Oh my God, ese fue el padrino de la boda. Ese fue el presidente Trump técnicamente, bueno, mi madrina de boda. She met her husband towards President Trump. Sí, Ericka Morris es mi madrina de campaña, ya fue asesora del presidente Trump durante la campaña del 2020 y el 2016, entonces realmente la comunidad se está dando cuenta, yo estoy enfocada en nuestra comunidad, no ataco, no hago ningún tipo de ataque, no hago ningún comentario, estoy enfocada. Es como el caballo cuando está en carretera que realmente se enfoca en hacia adelante, así vamos, estoy enfocada. Para adelante. Carolina, pero eso es lo que está funcionando, that is what is working right now. En la campaña, you know, lo que, lo que, déjame hacer una breve pausa y ya regreso, no te vayas Carolina, Sofía, la callo con nosotros, está Darlene Swaffer y Carolina Mestre también en el programa. Ya regresamos, déjame hacer una breve pausa. Bien, continuamos, queridos seguidores de Americano Media, los invito a que bajen nuestra aplicación Americano Media, tanto en sus teléfonos, lo mismo si tienen Apple que si tienen Samsung, ahí ustedes pueden bajar la aplicación Americano Media y disfrutar de toda la programación de nuestra señal. Estamos completamente en vivo, tengo dos importantes candidatas políticas hispanas conservadoras en el estudio, Sofía, la callo, distrito 12, a la comisión del condado Miami D, su elección es este 23 de agosto, es de origen nicaragüense, empresaria, mamá, mujer muy exitosa. Y también tengo en el estudio a Darlene Swaffer, también muy exitosa, empresaria, mamá, conservadora, distrito 23 de la Florida, aspirando al Congreso Federal. Y también tengo en el programa, pero vi a su una Carolina Mestre, ella está aspirando a representante estatal en la Florida por el distrito 45, nuevamente exitosa, empresaria, también con su familia y también aspirando a representante, a representar pues a su distrito en Tallahassee. Dicho esto, voy con Sofía. Sofía, ¿por qué los votantes del distrito 12 tienen que votar por ti? ¿Qué les ofreces a tus votantes? Sí, un punto muy importante es un liderazgo con comprensión, obviamente eso es bien importante ya que las personas necesitan tener una conectividad directamente con el político. En mi historia de experiencia me he dado cuenta que el político no viene nacido como un líder comunitario, no puede darse cuenta y no puede aterrizar a los problemas políticos que están teniendo su comunidad. Ese es un punto muy importante ya que cuando fui comisionada en la ciudad de Seawater creé oficinas en el cual un día completo estaba destinado a mis residentes y podían visitarme con mis propios fondos para que ellos pudieran tener esa oportunidad de poder hablar conmigo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Pero además de eso hice la donación de mi propio salario porque veía que mi comunidad necesitaba un poco más de atención y obviamente al caminar las calles en el distrito 12, en este caso en la ciudad de Seawater me daba cuenta de toda la necesidad que tenía nuestra persona de la tercera edad. Así, hay grandes retos. Y hablando de la tercera edad, un punto que vamos a enfocarnos, ya estamos enfocados en la campaña, es que mediante pandemia era una de las personas comunitarias que le llevaba comida, pero sobre todo que llevaba supply de medicamentos para que ellos no pudieran tener el problema de salir a los supermercados con este gran miedo de la pandemia. Así que voy a estar enfocado en las personas de la tercera edad en función a poderlos ayudar con el tema del alimento, porque todos sabemos que hay un número en el condado de Miami del 311 que puede tener alimento seguro, además de eso caliente, pero hay mucho protocolo en el cual no llega directamente a las casas de ellos. También voy a implementar un programa en el cual voy a estar ayudando con el tema de salud mental con las personas de la tercera edad, pero también con los jóvenes y también con los padres, porque obviamente tenemos un problema de seguridad. Así que poder enfocarme en lo que es la seguridad pública con nuestros policías, poder crear más seguridad dentro de mis cinco ciudades, es muy importante para mí, pero sobre todo poder aminorar el gasto público para poder aumentar el salario de nuestros policías. Nuestros policías son de mucha importancia, no solamente para el tema de nuestros negocios, de las ciudades, también para las escuelas. Tenemos obviamente un problema muy grave con referencia a la droga, un problema que nuestra juventud se está obviamente desligando con el punto de los valores. Entonces hemos, en mi distrito casualmente, han habido muchas ciudades que muy latentemente, los mismos jóvenes comunitarios, los mismos padres, han levantado la voz para que podamos tener representantes locales que puedan ver ese problema, pero que aterricemos. Yo soy una madre que tengo un hijo de 17 años y otro de 5, así que puedo entender la problemática en los dos sectores. La preocupación. Exactamente, para poder ayudarlos. Y hablando de nuestros hijos, dentro de mi programa tengo que voy a implementar programas gratuitos dentro de los parques, para que de esa manera las personas trabajadoras, la clase media, el día a pie, como venimos hablando. Correcto. Puedan tener esos fondos, esos programas que ya existen dentro de nuestro condado Miami-Dade, pero lo que tengo que hacer es poderlos aterrizar para que ellos puedan tener esa calidad de vida que tanto están necesitando. Y sobre todo, un punto muy importante es poder ayudar con viviendas asequibles, no solamente para las personas de la tercera edad, un problema a nivel, no solamente local de mi distrito 12, sino a nivel condal. Y por qué no hablar de toda la Florida, porque las personas, obviamente, con este problema de inflación, el 70% de la renta está dirigida al 70% del pago, es sale de su salario. Por lo tanto, te queda un mínimo, y ahora hablando de la inflación con referente a la gasolina. Así que, el problema del tráfico, el problema de la vivienda asequible, programas en los parques, pero sobre todo un liderazgo de comprensión para poder aterrizar en los problemas reales de mi distrito, es el compromiso real que voy a llevar a todos mis residentes. Enfocados en familia, valores y verdad. La elección de Sofía Lacayo, queridos seguidores y oyentes, es el 23 de agosto. El número 125 es el número de Sofía Lacayo, Comisión Condado Miami-Bade. Si usted vive en Doral, en Hialeah, en Sweetwater, en el West de Hialeah, hay un área no incorporado también, y Medley también, ahí está. Ella es el distrito 12 y ella es la candidata. Darlene, ¿por qué votos en el Distrito 23 necesitan votar para usted? ¿Por qué? ¿Qué ofrez ustedes a ofreír a ellos? That's a great question. Mi background es bastante diversified. I have private banking, business banking background. Mi foundation en school was accounting and finance, tres años en high school, dos años en college. And I also have eight years of corporate recruiting experience. I have mortgage industry experience in the last 11 years, Medicare and health insurance experience. So that in combination with the fact that I have project management in my background and I have a strategic thinking, problem solving type focus, I think that's what's needed in Congress. I think we have witnessed firsthand our legislators lack that that area of expertise in terms of understanding that, you know, Medicare for all was never going to work. That was going to deplete the budget within a couple of years. Obamacare, although some people that are on Obamacare feel that it's worked out for them, it's been a fail in terms of how many people chose not to participate in Obamacare. That reduced the risk, which drove up the prices. So the structure in itself doesn't work. And I don't believe we have anyone in Congress with an area of expertise on health insurance. And I believe I can bring that to the table. I believe that I have a strength in economic development. My first 10 years in South Florida, I lived in Miami. Wow. And I sat on in planning sessions with the Beacon Council when they were trying to diversify the economy of Miami. At the time, they were trying to grow the film industry, the modeling industry, the banking industry, the international trade industry. And they were trying to attract companies to either headquarter here or perhaps maybe have a satellite office here. And what I learned was all the components that it takes to make this area attractive for a company to consider to move here. It's working with commercial realtors for space. It's working with the universities and the recruiting agencies for talent. It's working with the insurance companies to offer insurance for those employees. And it's working with local city and economic development type areas to offer incentives, tax incentives for companies to consider this. And you know what is a point, an important point, I'm sorry to interrupt you, the affordable housing right now. And what we were talking about before, how are we going to help our elders with the taxes. Right. Los adultos en este país, toda la vida, estás trabajando, te retiras 65 años y tienes que seguir pagando impuestos sobre una vivienda. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que facilitarle la vida a los adultos mayores. Es que en esta economía, Darlene, en esta economía, they just receive a check. You know that. You work with Medicare and Medicaid. Right. And I shared earlier that, you know, my clients treat me like their daughter, their granddaughter. I hear all their stories. And I know that, you know, for Medicare in particular, Medicare Part B and D has penalties if you don't participate. I feel that forces people into something that maybe they can get health care in another way, maybe concierge medicine on a local basis. So it's forcing participation. That also drives up utilization. It drives up claims. It drives up, you know, a quicker way, a quicker path for solvency. OK, so I have ideas on that. I'd like to have hormonal replacement medication added to the Medicare formulary is covered drugs because right now it's not covered. They have to pay out of pocket for most drugs. Yes. We talked earlier about the income for seniors before they are taxed. It's been at a thirty five thousand dollar benchmark since the 1980s and it hasn't been adjusted for inflation. And here's the other issue with regards to that is when they are taxed, the money doesn't go back into the Social Security Fund. It goes into the Treasury. So Congress can continue to frivolously spend. Give me one second. Just to translate that part. Básicamente lo que está pasando, queridos amigos oyentes, es que los del cheque del Seguro Social te imponen impuestos y esos impuestos no regresan al Seguro Social, sino que van al Departamento del Tesoro para que el Congreso Federal haga lo que le dé la gana con esa plata. ¿A ustedes les parece que eso es justo? A mí no me parece que eso es justo. I don't think that's fair. I mean, I think that's a huge issue. It's a design flaw in the legislation that was passed during, you know, the Reagan era in the in the 80s. Yes. So in addition to everything that I just shared, you know, I feel that I bring a certain level of expertise that I don't see right now in Congress. And I don't see, you know, Congress Congress questioning the spending, the overspending that we're doing. I think that we need to have fiscal responsibility. I believe that we need judicial reform. And I think that starts with bringing in a new breed of patriots. I don't believe that in order to be part of the legislative body that you have to be an attorney. And again, I'm not saying anything negative to attorneys. But again, I've had attorneys tell me, Darlene, look, we're trained to find the loophole in order to win. I think that in itself, that concept, that thought process is what's wrong with our Congress. I think we need more entrepreneurs. We need CPAs. We need, you know, a school teacher, you know, historians. We need a diversified pool of talent in our Congress to question things and bring a moral compass and push our country in the right direction. And another thing I want to share is, you know, my mom's side, you know, my mom is from Puerto Rico. But on my father's side, that's what really gave me the inspiration also to run. My fifth and sixth grandfathers on my father's side fought in the Revolutionary War and the War of 1812. And I'm the eighth great niece to Benjamin Franklin. And I've been studying the Constitution for the last five years. And if you look at our Constitution and you look at our Bill of Rights, you see how we've come so far away from how we're supposed to be run as a country. When the states got together to create our Congress, it was to have a unifying front as a country, but also to have negotiating power with other countries. And our states created a compact together to create the Constitution. They reserve the higher power for themselves. Our Congress is supposed to operate as a lower power. When you see the Department of Education, you see the three-letter agencies. Those are centralized functions that need to really have been handled by the states. They are overreaching in their authority. The CDC has overreached their authority to mandate a jab that did not go through clinical trials. The Department of Education has overreached their authority and provided power to the Board of Education and to teachers' unions instead of our children, instead of our parents. They villainized parents who questioned CRT, sex education, to school-age children that are not emotionally developed and ready to handle that type of discussion. They villainized our parents. All of that is possible because of the current structure of our government, which is unconstitutional. And I believe that as legislators, we should have that knowledge going in. It astounds me how many people we have elected that have never read the Constitution. And you see those books, I bring pocket guides to the Constitution everywhere I go with me, and I hand it out at most of my events. Usually as a supplies are allowed because I keep ordering them and I keep running out. Very nice. Es verdad. Let me translate a little bit. La parte, déjame traducir la parte gruesa de todo lo que haya dicho, que he dicho cosas muy importantes. Fíjense, ella habla, queridos oyentes y seguidores de Americano, de los puntos fundamentales que hay que solucionar. Ella está aspirando al Congreso Federal, ¿no? Y estamos hablando de problemas de vivienda exequible. Estamos hablando de los inmensos gastos de este gobierno, los sobregastos de este gobierno, que hay que controlarlos y manejarlos. Ella habla de una reforma judicial en los Estados Unidos. Ella habla de que necesitamos un congreso más diverso, con historiadores, con geógrafos, con CPAs, para mejorar la calidad de los que allí están ejerciendo las funciones de legislaciones. Tengo que darle ahora la bienvenida a Carolina Amestia. Carolina, estás allí. Cuéntanos tú, Carolina, por qué en el distrito que tú quieres representar como representante estatal distrito 45, los votantes tienen que votar por ti, Carolina. Claro, en este momento el gobernador está haciendo un trabajo extraordinario y él necesita un aliado político. Vemos que el distrito 45 es el epicentro del turismo, del sector turístico y tenemos a Disney. A mí me encanta ir a Disney, me encanta Disney, pero vemos que hay una problemática muy fuerte, contundente, donde vemos que corporaciones, vamos a decir como Disney, se están involucrando en la educación de nuestros niños. Nuestros niños no deben estar aprendiendo sobre temas de género, ni ideología de género, sino más bien deberían estar enfocados en aprender lectura, matemática, ciencias, historia. Hay un ataque muy directo hacia la familia, específicamente en este distrito 45, es un distrito nuevo creado por el gobernador porque la población ha crecido. Después del último censo, ¿no? Por eso hubo esa redistribución del distrito. Entonces, el distrito 45 es un distrito nuevo y los votantes necesitan apoyar a una voz conservadora, a una persona que realmente esté a favor de los principios de la moral, hablamos de los principios bíblicos, de los principios de la familia, de la educación de sus hijos, proteger los derechos de la constitución. Vemos que en este momento nuestro país está bajo ataque. Hace unas semanas estuve en Texas y muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué estabas en Texas si Texas no tiene nada que ver con el estado de la Florida? Bueno, resulta que en este momento todo estado es un estado cerca del border, porque vemos que el tema de inmigración ilegal hacia el país está afectando todas partes de nuestro país. Aquí vemos en el estado de la Florida, de todas las personas que están llegando a través de Texas, yo diría 78% entra a nuestro distrito. Yo estuve en Texas y mucha de la gente que hablé, hablo varios idiomas y les preguntaba a personas de Venezuela, mis padres, por cierto, son venezolanos, les preguntaba a personas de El Salvador, me encontré con una gente rusa y les preguntaba, ¿dónde van? ¿Hacia dónde van? ¿Están entrando ilegalmente para dónde van? Y muchos me dijeron, voy a Kissimmee, voy a Orlando, voy a Celebration, voy a Miami. Esto es un tema de seguridad nacional, vemos que el gobierno federal no está haciendo nada, entonces necesitamos elegir a las personas realmente correctas como representante estatal, aquellos que van a estar con el gobernador Di Santi, van a ser un aliado político, un servidor público, que realmente entienda que el gobierno está ahí para dos cosas, seguridad y ley, más nada. El gobierno no está para decirnos si podemos vacunarnos o no, el gobierno no está para enseñarle a nuestros niños una ideología de género, el gobierno está para dos cosas, seguridad y ley. Vamos a rápidamente identificar, americano, esa era Carolina Amesti, representante estatal, Distrito 45, Central Florida, atención, ahí la tienen, ya la escucharon, Carolina Amesti, ¿cuál es tu número, Carolina, en el Distrito 45? Gracias, gracias, un placer estar con ustedes, gracias por la oportunidad, aquellos que estén escuchando la radio, Carolina Amesti para representante estatal, Distrito 45, ya lo que siempre digo es que el Distrito 45 va a ser un aliado político del presidente 45, que es el presidente Donald Trump. No te vayas, no te vayas Carolina, que tengo un mensaje final después de esta pausa que quiero que den, ya regresamos. Ok, gracias. Para que nuestras candidatas, el día de hoy, ya Carolina Amesti se despidió, pero tengo en el estudio de Arlene Swaffer, Distrito 23, en la Florida, y a Sofía Lacayo, Distrito 12, Comisión al Condado de Miami-Dade. Yeah, we don't need this anymore. We don't need the headphones anymore. No, we don't need the headphones anymore. No, no necesitamos más, porque Carolina is not with us anymore, so ya Carolina está con nosotros. Así que la pregunta es, Sofía, para todas las personas que te están viendo en este momento en Americano y que están dudando, no estoy segura sobre mi voto, tengo que estar segura. ¿Qué mensaje tú les das a los que todavía no están seguros de qué hacer con su voto? Tu mensaje a tus votantes. Sí, definitivamente que estoy aquí como una inmigrante. Es un sueño americano, porque estamos dejando legado, pero sobre todo estamos trabajando con las diferentes comunidades aquí en el sur de la Florida. Voy a ser su candidata y su comisionado al Distrito 12, donde voy a estar representando cinco ciudades en el cual tienen diferentes comunidades, en el cual me da mucho orgullo poder humildemente pedirle su voto este 23 de agosto en la casilla 125. Yo sé que Americano Media es una plataforma donde no solamente se escucha en el sur de la Florida, sino también en todo a nivel nacional, así que me siento muy orgullosa porque nuestra inmigración está en todos Estados Unidos, están escuchando mi voz, así que cuenten conmigo porque independientemente de que estamos en una campaña o en un puesto condal, estoy aquí para todos y cada uno de ustedes para poderles servir y para poderlos apoyar cuando tengan alguna necesidad. Pero sobre todo, si tienen familia en el sur de la Florida, específicamente en el condado de Miami-Dade, por favor pido su voto humildemente este 23 de agosto para Sofía Lacayo, para ser su comisionada del Distrito 12. Darlene, necesito escucharte, I need to listen to you. What is your message for your voters? I have one minute left. Yes, I'm not part of the establishment. I am one of you. I'm a parent. I'm a business owner. And I feel that as a country, we've allowed a lot of division among our families, our communities, race, color, religion. I think we need to end all that. I feel that we need to all knock on each other's doors, have a conversation, and you'll find that your neighbors are in line with your values. And I think unity together is how we can take our country back. We need to flip the house. We need to flip the Senate. We need to take back the White House. And I believe together we can save our country. So if you vote for Darlene Florizo Sua for for Congress, you're going to get a patriot that will fight for you, will fight for your family, and fight for our children. The most important thing is our children. Our children are our future. We have to fight to protect their future. It's not going to be free. We have to do it ourselves. District 23 is which cities, please? It's Fort Lauderdale, Pompano Beach, Lighthouse Point, Coconut Creek, Margate, Coral Springs, Parkland, Deerfield, and all of Boca Raton. Wow, Boca Raton. So a todos ustedes que están en ese noreste de la Florida, Distrito 23, Darlene Suafer, your election is also on August 23. August the 23rd, early voting starts on August 13, mail-in ballots. If you did receive one, this is the time to go up and send it back in the mail. Please vote for Darlene Suafer for Congress, Florida District 23. Thank you, Darlene. Gracias, Sofía Lacayo. Ya las boletas ausentes están en la calle, ah, en todos los distritos, así que revísenla. Ahí está Sofía Lacayo, Distrito 12, Comisión del Condado Miami-Dade, Darlene Suafer, Distrito 23 de la Florida. Ya ustedes la escucharon. Esto es Latina Power. Las hispanas toman el poder en los Estados Unidos, queridos amigos oyentes, con esos valores. Familia, trabajo, patria, Dios. Esos son los valores de los hispanos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Yo soy Lourdes Juvieta. Hasta la próxima.